Nosotros a través de IDECAT hemos elaborado distintos nodos donde tenemos, bueno, vamos mapeando de a poquito la provincia y vamos cada vez teniendo más información y mejor información. Hemos mapeado ya las capas con los servicios públicos, agua, energía, dónde están los pozos, las zonas agropecuarias y demás. Y obviamente tenemos un banco de tierras fiscales donde conocemos cuáles son los lotes de propiedad de la provincia. Y justamente lo que estamos haciendo ahora es un banco de tierra con los privados que están interesados a venderle al Estado para distintos tipos de emprendimientos. Principalmente porque notamos con preocupación que a diferencia de lo que pasa en todas las provincias, en todos los lugares del mundo, en las ciudades principalmente, la mancha urbana se va extendiendo y cada vez hay menos densidad poblacional en lugar de más. Es decir que la gente cada vez vive más dispersa y a nosotros eso nos cuesta mucho dinero en llegar con los servicios, con la recolección domiciliaria, con residuos, con lo que es la energía, el agua, etc. Entonces lo que queremos es justamente encontrar por ahí esos bolsones de tierra que no están urbanizados en medio de las ciudades y adquirirlos principalmente para viviendas. Y por ahí si surge alguna otra opción de alguna persona que tiene tierras en zona agropecuaria que pueda ser para realizar una colonia o bueno, distintos tipos de opciones. También estamos buscando tierras para hacer algunas obras públicas específicas como un hospital en Belén y algunas otras cosas que pueden ir surgiendo. Así que por eso invitamos a todos aquellos que tengan terrenos que quieran vendérselos a la provincia que carguen la información en este portal. ¿Se ha generado justamente un espacio exclusivamente para cargar las propuestas que uno tenga? Exactamente, es muy sencillo hacerlo. No queremos sobrecargarlo a la gente con una necesidad específica de documentación, de hacer mensura y de cosas que por ahí llevan mucho tiempo, porque el plazo es hasta el 30 de septiembre. Entonces simplemente tienen que poner sus datos personales, DNI, si es persona física o el CUIT, si es persona jurídica, si se trata de un condominio ponen todos los propietarios. Y básicamente la matrícula. De ahí se piden algunos otros datos que si la persona los tiene los puede adjuntar, como por ejemplo si quiere adjuntar algún plano de mensura, si quiere adjuntar una escritura, si quiere adjuntar algún informe que tenga hecho hidrológico, tener una habilidad. Lo que quiera adjuntar lo puede adjuntar, pero lo que no tenga no hay ningún problema porque nosotros como Estado tenemos las posibilidades de conseguirlo, así que no hay ningún problema. Ministro, dos cuestiones a tener en cuenta. ¿Es para toda la provincia y cuáles son los requisitos básicos para la persona que está interesada en vender? Es para toda la provincia. La única limitación es un mínimo de media hectárea. Porque tampoco, viste, para que el que tiene un terreno o dos, tampoco nos sirve. Entonces el mínimo es media hectárea. Y requisitos que tenga el título, ya sea una escritura o un boleto de compra-venta o si es una asociación tiene que tener autorización para enajenarlo. Es decir, tiene que tener títulos perfectos para que el Estado lo pueda escriturar inmediatamente. ¿De qué forma el Estado va a hacer negocio con los privados que venden terrenos? ¿Se los va a pagar el contado, cuotas, está estipulado? Eso depende justamente de lo que cada propietario oferte. Cada uno ahí en el formulario pone el precio por metro cuadrado o por hectárea, de acuerdo a cómo quiera venderlo, tanto en pesos como en dólares, para que si esto no lo revisamos hoy, sino que lo revisamos dentro de seis meses, podamos saber más o menos cuál es el precio en el momento que utilicemos la información. Así que la oferta es la que hace el propietario. Obviamente después uno la analiza y mandamos el precio que nos piden a un consejo de avalúos que tenemos conformado con personas de catástrofe y del registro de la propiedad para que nos digan si corresponde o no corresponde y en base a eso organizamos los procedimientos de compra. Gracias.